Gracias Fabián, buenos días a todos. Bueno, primero para hacer el comentario que, como mencionaba Fabián, esta es la primera reunión conjunta entre el Foro de Interconexión y la reunión abierta de la KIEX, tratando de coordinar, claramente los intereses son los mismos, entonces nos pareció muy bueno que podamos estar en el salón principal en un solo evento y no como lo habíamos hecho anteriormente en dos salones separados y la misma gente trataba de estar en los dos lugares al mismo tiempo, cosa que resultaba un poco difícil. Entonces decidimos hacer estas dos reuniones en conjunto, tratando de facilitar a todos para que participen de estas sesiones. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Puntos de Intercambio de Tráfico la fundamos en 2011 durante uno de estos eventos en Cancún, si no mal no recuerdo, en el 2011, con el objetivo de tener un espacio común a los administradores de puntos de intercambio de tráfico de la región. En su momento fuimos solamente cinco aquellos que aprobamos la creación, hoy tenemos 12 miembros. Países que representamos son Paraguay, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Cuba, Colombia, México, Argentina, Haití y Curaçao. La verdad es que el tráfico en nuestra región y el objetivo por el cual creamos esta asociación fue la de mejorar la interconectividad entre nosotros, entender el proceso de los puntos de intercambio de tráfico y discutir los temas específicos que hacen a los vectores del tráfico, como yo mencionaba el martes pasado en el inicio de las sesiones de este evento. Es muy importante entender que lo que está pasando básicamente desde el 2011, cuando nos creamos hasta ahora, es que la mayoría de las redes de nuestra región ya no van a buscar los contenidos o todos los contenidos fuera de nuestra región, sino que los contenidos empezaron a alojarse en nuestra región. Básicamente a través de acuerdos de peering con algunos de los grandes proveedores de contenido y también con el despliegue de los calles que se están haciendo en la región. Es por eso que nosotros dentro de la QIX tenemos como dos categorías de miembros distintos, tenemos una categoría de miembros que son los miembros operadores de los puntos de intercambio de tráfico y también tenemos miembros adherentes que son miembros de la industria, pero que quieren participar y entender cómo son los procesos dentro de los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, tenemos miembros adherentes como Google, como ISOC y otros que quieren participar de nuestras reuniones, no solamente de la abierta, como es esta, a la cual invitamos a todo el público para que entienda, sino también de las reuniones cerradas, donde se discuten temas específicos de nuestra asociación, temas de modelos, temas de discusión de contratos, temas de discusiones regulatorios, temas de entender, como yo digo, los vectores hacia dónde va el tráfico y cómo se está moviendo el tráfico. Es muy importante también entender que lo que nos ha pasado en la región es que los tráficos han tomado volúmenes muy grandes y que hay 12 redes básicamente que se llevan más del 80% del tráfico de todos nuestros usuarios. Y ese volumen es muy importante para entenderlo dentro de los puntos de intercambio de tráfico porque cada uno de nosotros como administradores tenemos que lograr la menor latencia y la mayor disponibilidad de esos contenidos de esas redes. Entonces, se suceden simultaneidad de situaciones a lo largo de toda nuestra región que discutimos internamente en nuestras reuniones para poder arribar a consensos, a modelos de negociación y a modelos de tráfico. Es muy importante entender que en esos modelos de tráfico, como yo decía, el mayor volumen se ha desplegado en nuestra región a partir de la entrega de las cajas, de los calles, que las grandes CDNs están montando. Y una segunda instancia a través del PIR que estamos haciendo con la mayoría de ellos. Esto ha logrado, y voy a dar el caso de Argentina, que es el que administro y más conozco, ha logrado que desde el 2009, donde teníamos un tráfico interno que no superaba el 10% del tráfico de cualquiera de los miembros, intercambiaba en el punto de intercambio de tráfico, es decir, todo el tráfico que un access provider, un ISP, encontraba en el punto de intercambio de tráfico que no superaba el 10% de todo su tráfico. El resto lo tenía que ir a buscar a través de tránsito internacional. En este momento en la Argentina estamos cercanos al 80% de todo el tráfico que un Internet Service Provider encuentra en el punto de intercambio de tráfico. Hemos subido desde el 2010, 2011, de ese 10% al 80% del tráfico. Esto ha mejorado notablemente la calidad y la disponibilidad, porque los puntos de intercambio de tráfico no solamente mejoran la latencia, sino que mejoran la disponibilidad de ancho de banda en los acuerdos de PIDIN. Entonces, eso ha redundado muchísimo en una mejora y en un incremento del tráfico a través de los puntos de intercambio de tráfico. Y si bien los modelos de las organizaciones a las cuales pertenecemos son distintos, algunas con fines de lucro, otras sin fines de lucro, lo importante es entender cómo vamos haciendo para que nuestras infraestructuras vayan soportando ese incremento que es más del doble año a año en el volumen del tráfico. Y nos vayamos encontrando cada vez con los problemas de administración de infraestructura necesarios para poder soportar ese volumen de intercambio de tráfico. Entonces, parte de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver en la sesión abierta con estos problemas comunes que encontramos y que esperamos que el resto de la comunidad de operadores que están aquí presentes puedan participar. Y después a la tarde tendremos nuestra reunión cerrada solamente de los miembros que pertenecen a la asociación, tratando temas específicos de nuestra asociación. Así que, nada más por ahora, era solamente presentarles, entender dónde estamos parados, dónde estamos yendo. Estamos yendo a modelos de cambio, como mencionaba, con respecto a los volúmenes de tráfico, con respecto al modelo de tránsito, ya cada vez menos tenemos tránsito en la región, si bien es necesario tenerlo y es fundamental tenerlo, el objetivo que nos hemos fijado y que se está cumpliendo es que el contenido esté local y que el contenido, en la mayor parte de lo que podamos hacer, sea local. Es importante también identificar que los volúmenes de contenido local versus los volúmenes de contenido internacional alojados en la región, todavía es muy poco. Es decir, hay muy poco tráfico de contenido nacional en cada uno de nuestros países versus el volumen que producen las grandes CDNs en cuanto a tráfico. Pero igual sigue siendo importante el desarrollo de ese contenido local para los modelos de intercambio de tráfico que tenemos y para mejorar la calidad de esa Internet. Entonces, lo que estamos trabajando es cómo lograr que ese número siga creciendo. Nosotros pensamos que va a ser imposible tener un número superior al 90%, por ahí 92%, 93% de todo el volumen general alojado en los puntos de intercambio de tráfico, porque el resto siempre va a ser tránsito, siempre va a haber redes que nunca estén alojadas. El problema que tenemos es que las grandes CDNs concentran mucho del tráfico de lo que los usuarios finales requieren. Una película en 4K consume una cantidad de tráfico equivalente a cientos de miles de emails, con lo cual eso es una obra de una película, me refiero. Entonces, eso es lo que significa realmente entender del tráfico. No estamos hablando ahí del contenido, sino del volumen de tráfico que administramos. Entonces, el objetivo es tratar de tener la mayor cantidad de ese tráfico alojado en nuestras redes, alojado en nuestros puntos de intercambio de tráfico, para poder intercambiarlo localmente y no tener que ir a buscarlo fuera de la región. Eso es lo que ha pasado, pensamos que no va a superar el 90 y algo por ciento en toda la región, quizás haya casos donde haya más, haya casos donde haya menos, pero lo importante es tratar de tener ese tráfico alojado nuestro. Y la generación de tráfico propio, tráfico nacional en cada uno de los casos, o tráfico local en cada uno, con países como Brasil o Argentina, que tenemos muchos puntos de intercambio de tráfico. Como yo mencionaba el martes, hay casi 60 puntos de intercambio de tráfico en nuestra región. Brasil lidera, después Argentina, con más de 20 cada uno, puntos de intercambio de tráfico que tienen, en realidad, distribuidos a lo largo de todo el país. Con lo cual, es necesario entender que en esas regiones, también la generación de contenido local es importante para los usuarios de esa región. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es hacia la generación de mayor contenido y de la presencia de mayor contenido local. Es importante, ayer se veía en la reunión del PIRI Forum, no sé cuántos de ustedes estuvieron, muchos participantes con intereses en generar acuerdos de PIRI. Y esto es la manera en la cual trabajamos. Esta es la manera en la cual hacemos crecer nuestras redes y hacemos crecer el tráfico local. Todavía no tenemos muchos casos de PIRI remotos, la mayoría de los casos se hacen PIRI local. Eso es uno de los temas que vamos a ver durante todo el día de hoy, ver de qué manera accedemos a esos PIRI en cada uno de nuestros países en los cuales estamos presentes. Y tenemos la esperanza de que países que todavía no se han asociado a algunos de los operadores, como Chile, Bolivia y Panamá, que están en el proceso de hacerlo, se junten a nosotros durante estos días y empiecen a participar de nuestra organización. Así que nada más los dejo entonces con el próximo panel, así empezamos los temas de discusión. Muchas gracias. Aplausos.